... Pienso que la mujer debe sobresalir en todos los campos, en todas las artes, ¿verdad? Y además yo creo que así todo el mundo, hombres y mujeres, le van a echar todas las ganas. ¿Demuestra valor? Demuestra valor, confianza, interés, valentía. ¿Sabe ya usted que es la primera vez que hay un mano a mano entre uno y una mujer aquí en 49 años? Entre dos toreros, en definitiva. Dos toreros, suerte. Gracias. 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 Gracias.